Saludos, buenas noches mi gente, nos encontramos aquí donde inician los trabajos de la construcción de aceras y conteres en la María Trinidad Sánchez, donde podamos ver y cantar el letrero que dice Freddy, trabajando. Señores miren, se está viendo la situación ahora mismo que están trabajando, claro está, pero están trabajando en el peligro. La María Trinidad Sánchez es una calle muy pequeña para un tránsito de doble vía. Miren, eso no tiene una señalización por ningún lado, el deber de ello es ir trabajando y ir botando los escombros de una vez porque la avenida es muy pequeña, miren, eso no tiene una señal por parte, eso no tiene una cinta, eso no tiene una antorcha que lo identifique que se está trabajando, que ahí hay un peligro. Entonces cuando pase el peligro va a querer venir a ser tarde y van a querer venir a ponerle la tapa al pomo ya después que el peligro está hecho. Miren, miren, eso es un peligro inmenso. Miren, lo vean, una sola señalización, no tienen por ningún lado. Poca luz, poca lámpara. Miren, 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 miren cómo vienen los motoristas, ahí no hay una señalización por ningún lado. Miren, cuatro lámparas dañadas, ahí mismo, vean, próximo a la zona Frank, en una curva. ¿Hasta dónde vamos a llegar, señores? Miren, miren, viene un vehículo muy grande, viene otro, hay un accidente, lamentablemente el caso. Vamos a darle, señores, 24 horas a la compañía que está trabajando ese trabajo para ver si resuelve. Si no resuelven a las 24 horas, ellos sabrán a lo que se atienden. Si pasa cualquier accidente ahí, tengamos derecho a demanda con la compañía, porque no está trabajando como tiene que trabajar. Porque ellos tenían que tener eso señalizado. Miren. 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 Miren.